Juventus y Real Madrid disputan mañana en Cardiff, una batalla por la gloria de reinar en Europa, pero también un duelo decisivo entre dos grandes por el Balón de Oro. Gianluigi Buffon ha sido durante más de una década el arquero número uno de la Juve y es considerado uno de los gigantes a vencer. Tiene 107 partidos jugados en Champions, 9.750 minutos y ha recibido 97 goles. El italiano de 39 años posee el tercer récord de partidos sin recibir goles, solo superado por Edwin van der Sar e Iker Casillas. En esta temporada ha sido imbatible en 8 de sus 11 presentaciones. Pero en frente estará Cristiano Ronaldo, la estrella indiscutible del Real Madrid y máximo goleador en la presente temporada, que después de un inicio difícil en la campaña del equipo merengue, el portugués ha logrado inflar la red en 10 de los 12 partidos. Anotó 5 goles en cuartos de final al poderoso Bayern Múnich y en semifinales se hizo presente con 3 ante el Atlético de Madrid. Cristiano es el goleador histórico de la Champions con 103 goles y una ventaja de nueve tantos sobre el segundo Lionel Messi. Se ha enfrentado en cuatro ocasiones a Buffon en la competición de clubes más importantes de Europa, con saldo a favor del portugués que le ha marcado 5 al italiano. A sus 32 años y en plena reinvención futbolística, Cristiano está ante la oportunidad de ganar su quinto balón de oro, segundo consecutivo e igualar la marca del argentino Lionel Messi. Para Buffon sería un epílogo memorable para una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Los dos con suficientes méritos, pero solo uno que dará un paso de la inmortalidad.